El 42, el capitán de Pirata, listo en 32 minutos y más, se quedó con 10 el Aurich y hay penal para Pirata, Duarte frente Ulloa, le va a pegar Néstor Duarte, lo va a buscar Pirata, atención que le va a pegar Duarte, se viene Pirata con Duarte, Duarte va Néstor Duarte, Duarte, gol, 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 de Pirata FC de penal, Néstor Duarte, luego se dijo, de todo con Ulloa, gol de Duarte de penal, descuenta Pirata, Aurich lo gana 2 a 1 en 33. Y desde que ingresó el 2 a 0 de Juan Aurich, siempre hizo más por el partido Pirata, más por ir a buscar ese descuento, lo encuentra en esta zona, en esta fracción, aquí estamos, gracias para Ángel Vilcatoma que nos da esa repetición, con esa cercanía para observar la falta, y aquí si Duarte engancha, ¿qué le hizo? Lo de Emi Martínez, su hijo le dijo antes del penal algo, seguro le dijo, claro, el te como, mira que te como hermano. Y desde ahí, Duarte, igual no tiene que entrar en esa discusión, está jugando gratis por esa falta sin balón, agarra el balón rápido, saca el medio que todavía tiene partido Pirata por delante. ¡Cambios!